Y me voy a dejar especialmente en este lugar, por algo que pasó. Hay un triángulo que armó la sociedad desde el principio de los tiempos que tiene que ver en una esquina los curas, en la otra esquina los abogados y en la otra esquina los terapistas de pareja. Un triángulo fantástico. He llegado a la firme conclusión que están de acuerdo los tres. También estoy determinado a decir que los tres se comunican y que tienen un pacto y además un buen negocio. El asunto empieza cuando un cura se para enfrente de nosotros y además celebramos las cosas que nos dicen aunque sean fatales. Un cura se nos queda viendo cuando viene todo fresco, en el mejor momento. Se nos queda viendo los ojos y nos dice Lo declaro marido y mujeres. La frase más lapidaria que se ha creado en la historia. Y nosotros la recibimos casi como una bendición. Después aparecen los abogados y estos van a reafirmar el compromiso con la esperanza de que algún día estos dos individuos decidan separar esas circunstancias. Y por el otro lado, lo más interesante de todo, los terapistas de pareja. Los terapistas de pareja, entre otras cosas, reciben a un par de personajes. Vamos a empezar diciendo que cuando usted va a una terapia de pareja con su pareja, quiere decir que la cosa está tremendamente jodida. Porque debe estar uno tremendamente jodido para pararse con su pareja frente a un tipo que no conoce a contarle la historia de la pareja. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que lo más probable es que el asunto venga jodido desde hace mucho tiempo. Y peor aún, es el hecho de que es muy probable que no tenga solución de que va a seguir estando jodido por el otro lado. Pero en ese sentido, hay muchos mortales que aprenden a vivir jodidos pero contentos en nombre de la sociedad. Consejo de terapista de pareja dice, hablen cuando tengan un problema. Mentira. Lo peor que una pareja puede hacer cuando tiene problemas es hablar. No hay nada peor que eso. Además, recomiendan hablar de manera pausada y muy tranquila. Entonces, el tipo empieza diciendo cosas como, mi amor, ¿qué nos está pasando? Que no es otra cosa más que una frase mentirosa que está deteniendo el torrente de maldición de que tipo o ella quiere soltarle al otro. Señores, cuando hay un problema de pareja, hay únicamente dos opciones. No hay tres ni cuatro, no hay más. La primera es, usted acepta a su pareja como es, se aguanta y se cae a la boca. Y la segunda, usted hace paletas y se larga de ahí inmediatamente. Bueno, bueno, usted quiere saber más o menos qué pasa en una charla posterior a una cinta de ahí. ¿Lo parece? ¿Pasa el curso más o menos? Maestro, ¿Usted está seguro que usted puede hacer una canción con ese aparato? ¿Sí? Poneme un poquito de luz al lado. ¿Cómo se le fue a llamar el batería? Ah, latería. Jugueta, bote de basura. Sartén, desploma. ¿Lo hacemos con él? ¿Cómo podría terminar una pelea de los personajes que vienen? ¿Cómo sonaría una pelea de los personajes? Es así. Sartén. ¡Gracias!